Dinosaurios en Navidad He nacido en una selva, no he nacido en un portal Pero a mí también me gusta celebrar la Navidad Tiararara, tiararara Con el río y el glicerato, que sin duda es buen cantor Preparamos villancicos y cantamos con buen mor Tiararara, tiararara Mi vecino, mi prodocus, le dará lo cuello es Que sin duda a lo lejos, por si llega Papá Noel Tiararara, tiararara Otro está tan despistado, llega tarde a la reunión Con sus alas de gigante, se llama Perano Tiararara, tiararara El que siempre está a su hora, muy puntual y muy señor Porque corre tan deprisa, es el medio de un glicerato Tiararara, tiararara Y si somos tan frandotes y queremos prendar Imagina los turrones que nos vamos a zampar Tiararara, tiararara ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Pasan vales, montes, pozas, están cansos, das carrozas, e da cativa etiqueta Y no paraban de rir, tirrin, tirrin, dalle que dalle o pedal, tirrin, tirran Es para un yo perruquín, que corrin, que corran, e fue Gaspar Polochan Van tres reis en bicicleta, con rodillas de escolar, os mantos se mellan as de zouponas polvorezas Y no paraban de rir, tirrin, tirrin, dalle que dalle o pedal, tirrin, tirran Una bello un galopín, que corrin, que corran, e va a pasar Polochan Bicicleta 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 Cantamos los reyes La gente da casa se nos dan cartiños Nos damos las gracias con mucho contento Cantamos los reyes Primero derecho, después al revés Malo ven o regular, regular o malo ven Ven o regular o mal Quimos descantar los reyes Cantamos los reyes A quienes están dentro se viven En noces de anos un cento Andamos cantando Os reyes en Xaneiro se teñen un galo de ano lo enteiro Tengo regular o mal Quimos descantar los reyes Malo ven o regular Regular o malo ven Malo ven o malo ven Escoite en los reyes Que nos descantamos Pra que teñen sorte Durante todo ano Cantamos los reyes Pedindo un presente A que nos escoita Que é moi boa gente Quimos descantar los reyes Y nos descantar los reyes Y nos descantar los reyes Tengo regular o mal Regular o malo ven Malo ven o regular Vengo regular o mal Cantamos los reyes Y nos descantar los reyes Música 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 Música